Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal. La receta de hoy es crema de papa y manzana. Es rápida y sencilla. Mira para acá. Gracias por ver el video. Y así quedan las recetas de crema. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado. Gracias por visitar mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao.